¿Cómo fue que decidiste iniciar en la política? ¿Cómo arrancaste en esta extensa carrera que ya llevas encima? La verdad que me lo he preguntado varias veces. ¿Dónde apareció ese animal político? ¿Cómo uno se encuentra? Mirá, yo me lo he preguntado varias veces. Me parece que fue por allá, por el año 66, 67, que pese a mis limitaciones intelectuales y de conocimiento, no me parecía bueno que hayan desplazado y hayan derrocado a un presidente que me da una sensación de protección, que era don Arturo Humberto Iria. No era radical yo, no era nada. Tenía espíritu de búsqueda, trataba de... ¿13 años en ese momento? Sí, 1966, 12 años. 12 años. Que me parecía una cosa ridícula. Asumía o ganía la presidencia de la República. Me vuelvo a San Martín de los Andes, yo estaba acá en Neuquén. Hago a partir del segundo año y sin querer quería hacer reclamos de la escuela. Entonces era el representante, el presidente. El liderado del curso. Que en esa época no existían esas cosas, porque no... Y ahí empecé a sentir un deseo de interpretar, de interpretar algo más importante de lo que me sucedía a mí. Obviamente con la pretensión de comprender el concepto y la globalidad. Entonces ahí me parece que nació el animal político. Siempre me incliné por la lectura, soy un lector permanente, yo leo mucho. Y había leído a Leandro Alem, que realmente me encandiló su concepto de la sociedad, de la institución y demás. Y después encima en el año 1972 lo conocí a Raúl Alfonsín. ¿Lo conociste personalmente? Sí, varias veces estuve con él. Hasta me di el lujo, yo siempre digo, de ver un partido de fútbol, él era hincha fanático e independiente. Y como teníamos que ir a un acto, fue en Buenos Aires, y no había tenido tiempo de cambiarse, en calzoncillos, esos calzoncillos largos. Así que... Que era una bermuda. Vi con Alfonsín en calzoncillo él, no yo. Qué linda imagen. Un clásico que era Independiente Racing. Independiente Racing. El clásico de Avellaneda. Y ahí me di cuenta que tenía inquietudes por la política y había encontrado un partido en el cual recalar. Que además yo no venía de mi familia, no hay ningún radical, éramos ocho hermanos, de los cuales quedamos vivos dos, seis han fallecido. Ninguno era radical, mi padre era anarquista, mi madre era conservadora, así que no tenía ningún motivo, no había ningún motivo. Es más, el radicalismo nunca me perdona dos o tres cosas. O sea, primero que no haya tenido un padre y abuelo radical. Claro. Segundo, que sea demasiado morocho. Y tercero, que no sea doctor. Claro, sí. Bueno, pero lo importante es... Está complicado. Lo importante es ir hacia donde nos llevan nuestras ideas, ¿no? Si nuestras ideas nos llevan hacia un lado, no importa. Creo que en algún momento se pierde un poco el abanico de qué partido político es, sino cuáles son las acciones que uno quiere desarrollar, ¿no? Por eso. Y ahí me parece que nació el animal político. Claro. Y si vos me decís, ¿hasta cuándo? Y hasta que me muero y 24 horas después, porque siempre al final algo tiene que ver en el velorio. Totalmente. Eso no quiere decir con el tema de los cargos. Los cargos, creo que tiene que venir gente joven, gente que tiene otro paradigma, otra forma de funcionamiento. Estoy hablando de la política, no de los cargos. Exactamente. Al principio del programa te presenté como el intendente más elegido en la historia de Neuquén, que es cierto, cuatro gestiones, un logro bastante difícil de superar. Cuando me eligieron la segunda vez, ya era el más elegido. Nunca hubo uno que tuviera dos periodos. Y así todo tenés cuatro. Sí. O sea que mi pregunta es, ¿cómo creés o por cuáles de las tantas obras que hiciste en la ciudad creés que te van a recordar en la posteridad? Porque en un momento fuiste el intendente del asfalto, porque llevaste el asfalto a un montón de lugares donde no estaban. Ahora podemos decir de los parques, vi el video en las redes sociales de todo Neuquén conectado a través de los parques. ¿Cuál creés que es tu obra o tu gran obra? Porque ha hecho muchas obras de infraestructura en toda la remodelación del río, trasladar la terminal de Ómnibus Nueva. ¿Cuál creés que ha sido tu mayor logro? Y a eso le agrego el museo. El museo también. Una obra magistral del maestro de la arquitectura, Mario Roberto Álvarez, que esa obra le permitió ser reconocido a la Bienal Internacional de Arquitectura con el primer premio. Bueno, pero la verdad que las cosas por las cuales creo que me van a recordar van a ser cosas que todavía no hemos hecho. Van a ser cosas que todavía no hemos hecho. Bien, me gusta esa mirada. Hay otra que va a haber que ver el efecto y tal vez no lo voy a alcanzar a ver inmediatamente, no lo vamos a ver, que es el traslado de la Municipalidad de Neuquén, el nuevo edificio, a Novela y Godoy. Vos sabés que te estaba por preguntar, porque habías mencionado que en tu cuarta gestión llevarle el municipio hacia la zona del oeste era una parte muy importante. Quiero que el año que viene ya nos traslademos allá. Bien. Ya está en construcción, la primera parte va a estar marzo, abril, entre equipamiento y demás, nos llevará un tiempo, pero por lo menos la representación política que es la elegida por los vecinos irá al sector oeste de la ciudad. Va a producir un impacto maravilloso, primero porque va a ser un patrón de ordenamiento, es decir, todo lo que está alrededor se va a ir mejorando, se va a ir ordenando. Bueno, porque Neuquén... Sí, ha crecido mucho. Ha crecido mucho, pero Neuquén es cada uno de nosotros. Neuquén sos vos, el frente de tu casa, es tu cuadra, es tu barrio, es tu ciudad y también es la mía, pero a partir de mi casa, de mi cuadra, de mi barrio. Entonces ese prejuicio de que hay dos Neuquénes, Neuquén del oeste, que nunca nos hacen obras, son mentiras. Son mentiras. Toda la obra la estamos haciendo allá, entonces hay que terminar con ese prejuicio y con esa estrategia que dice, nadie nos da pelota. Es decir, no es así. Y qué mejor que... Vos llegás a cualquier barrio del oeste, llegás a través de asfalto, hay cloacas, hay cordón cuneta, hay todo, hay agua, hay servicio, hay buena iluminación. Entonces por eso, otra de las obras que va a producir transformación desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Una ciudad con la presencia del poder político y administrativo en ese lugar, que es el corazón del oeste. Si a eso le sumamos, que vamos a tener el Metrobús, si a eso le sumamos el mejoramiento de los espacios verdes, si a eso le mejoramos el Parque del Oeste, si a eso le mejoramos el Centro Cultural del Oeste, etcétera, etcétera. Hay una visión macro. Estamos viendo una ciudad distinta. Yo sé que es muy temprano, yo sé que es muy temprano por la etapa del año en que estamos, por cómo vamos, pero Pechi, gobernador. Hay un montón de gente que te viene votando hace mucho tiempo, que te vuelve a elegir con el voto la pregunta, Pechi, gobernador, ¿vamos, no vamos? Mirá, yo creo que Neuquén, si no me ha votado como gobernador, ¿sabe por qué? Yo creo que en algunos aspectos es muy conservadora la gente, porque además hay que reconocer que hay muchos empleados que dependen del movimiento popular neuquino, y esto es muy difícil romperlo. Y la verdad, yo he sido muy claro y he dicho que yo quiero cada vez un Estado que gaste menos guita en su funcionamiento e invierta más plata en salud, en educación, en cultura, en deporte, en obras públicas. Entonces, la verdad, si hay que pensar que el futuro de la provincia es tomar empleados como lo está haciendo este gobierno, no me interesa ser gobernador. Y si la gente quiere ir con eso, bueno, que sigan con eso. Entonces, es decir, no les voy a dar el gusto de que me hagan perder otra vez. Y si no te interesa la gobernación, y sabemos que tenés una muy buena relación con nuestro actual presidente, ¿hay alguna posibilidad de que en un futuro próximo lo veamos a Pechi en algún cargo a nivel nacional? Primero, el presidente elige con muchos niveles de detalle y con mucho conocimiento de su gente. Si en algún momento me lo ofreciera, lo analizaría en ese momento, pero parto de la base que es muy difícil decirle que no a un presidente. Es más, no corresponde decirle que no a un presidente. Además, capacidades no te faltan. No, bueno, yo tengo mucha vocación por el trabajo. Mi día arranca a 5 y media, 5, 5, 5 y media de la mañana todos los días. Y la verdad que no te pongo el despertador nunca. Es el reloj natural. Y la verdad, yo soy un apasionado por lo que hago. Y si tuviera guita, pagaría por ser intendente de la ciudad de Neuquén, para que te des cuenta. Esa es la frase que le pone un broche de oro, creo, a la nota esta. Desde yo te agradezco que hayas venido porque estamos haciendo nuestro primer programa. Vos tenés una onda barra. Además, vos me hacés sacar cosas, no de la cabeza, porque hay cosas que respondo y te he respondido y me he excedido hasta decir las cosas, porque me salen de las tripas. Entonces vos me sacás lo que me sale de las tripas. Es decir, las tripas son ancestrales, no se equivocan nunca. Eso es lo importante. Entonces yo en eso te quiero agradecer porque con tu buena onda me permití poder expresar todas estas cosas que no en cualquier programa podés hacer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por eso, es más, y te voy a invitar, ¿me das mi teléfono? La producción hace lo que quiere. Yo pido y la producción decide. Pechín, vamos a hacer lo siguiente. Estamos en nuestro primer programa. Tenemos una idea de mandarle un videíto de WhatsApp a alguien que vos quieras invitar para que venga acá al programa con nosotros. ¿Tenés tu celular para mandarle un WhatsApp a alguien? Ah, sonamos. Con el mío no le voy a mandar WhatsApp a nadie. Este es mi teléfono. No más, no va a ser. Este teléfono, que es el teléfono que tengo hace muchísimos años. No, claramente. Que no pienso cambiar y cuyo número es 155, 76, 8300 y todo el mundo lo sabe. Y lo tengo prendido las 24 horas del día. Está perfecto. Y no lo pienso cambiar. A ese no se le acaba la batería. No se le acaba la batería y me comunico con cualquiera. Bueno, vamos a hacer así. Yo tengo acá el teléfono mío que este manda WhatsApp. ¿A quién querés que invitemos? Mirá, a mí me encantaría que lo inviten a David Sleret, el actual presidente del Consejo de Guerra. David, sí, lo conozco. La verdad, es un tipo con una calidez extraordinaria, un hombre nuevo en la política. Tengo su número acá, de hecho. Ah, mirá vos. Nos conocemos todos acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a grabar un pequeño video para David. Sí. Donde vos lo vas a invitar acá a que venga Enfocados. ¿Bien? Listo, sí. Dale, perfecto. Ahí está grabando. Yo te quiero invitar a vos, David, a través de Nico, para que vengas a Enfocados. La verdad, es un programa que no tiene desperdicio. Y Nico te saca hasta lo más íntimo de tu fibra y que vos tenés muchísimo para dar, porque sos un tipo realmente con una humildad extraordinaria, con una calidez extraordinaria. Así que te invito, vení acá David, que la vas a pasar un año. Invitado a David Sleret a los próximos programas de Enfocados. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Y sabés qué vamos a hacer? Mirá. Estamos con la tecnología full, como verás, esto es así. Jodete. Jodete. No, estamos con la tecnología full porque mirá, además de toda la parte de cámara que se ve acá, una, dos, tres, cuatro cámaras que tenemos dando vuelta, vamos a hacer un video de selfie, que esto es lo siguiente. Sí. A través del celular te vas a conectar con la gente que te está mirando del otro lado. Complicado eso, ¿eh? Complicado, pero se puede, se puede porque esto después lo difundimos por redes. Claro, claro. Y es para que vos le des el mensaje. ¿Vos querés darle un mensaje a la gente? Acá está la cámara, yo creo que mirá este puntito que está acá. Ah, ese que está ahí. Exactamente. Y le des el mensaje que vos quieras a la gente. Es un mensaje para darle vos a la gente particularmente. A todos los que nos miren en enfocados, con Nico que tiene una buena onda, decirles que este Neuquén no es invento de la computadora. Neuquén sos vos, Neuquén soy yo, Neuquén es Nico y Neuquén es cada uno de los habitantes de esta bendita ciudad. Así que hagamos todo por ese Neuquén, por tu casa, por tu cuadra, por tu barrio. Neuquén es todo nosotros. ¿Y sabés qué va a ser Neuquén? Lo que nosotros querramos que sea. Y creo que esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros, donde tenemos que expresar el sentimiento por Neuquén. Hay que amar Neuquén. Y de esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vivir mejor nosotros, pero especialmente garantizando el desarrollo. Y uno se desarrolla cuando los hijos están mejor que nosotros y los nietos están mejor que nuestros hijos. Apostemos por ese Neuquén. Gran frase. Me encantó de él. Muy buena frase. Peche, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido, por ser parte de esto. La verdad, agradecidísimo que me des la oportunidad de entrevistar. Gracias. Y te esperaremos la próxima. En algún otro momento. Gracias. 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 Gracias.